En esta linda noche del Señor estamos aquí para bendecir, echar bendiciones de parte del Señor, para pedirle al Creador del Universo que bendiga este torneo y este lugar fanático en los deportistas de Sosua. Gracias a la mesa de honor del síndico, el encargado de turismo Radamé Duarte, Gupelón Guzmán, Arimendi Medina, mi padre Pastor Reyes, la prensa aquí, Johnny Mato. Para todo es un placer sentirme orgulloso de ver tener un día como hoy tan bebé y tan lindo que Dios lo ha dado a nosotros para comenzar. Mesa de honor, encabezada por el presidente de la Fundación San Maritano, síndico municipal, Pastor Reverendo Reyes Peña, encargado de turismo Radamé Duarte, Johnny Enrique de Saúl de la Mañana, Johnny Mato de JNTV. Para mí es un honor estar esta noche, estar aquí presente. Quiero decirle que cuando los organizadores se acercaron a mí y ofertaron realizar un torneo de softball dedicado a la Fundación San Maritano, quiero decirle que me sentí muy emocionado y contento. Y he trabajado por la realización de este evento desde el principio hasta el final. También el equipo 3030 está por ahí, participando también los indios. Además el equipo La Carpa, La Leyenda, está también Maranata, el equipo del Ayuntamiento Municipal, también contamos con la participación de los maquecos y el equipo de Juan Producción. Buenas noches, licenciado Valiris Répedes, honorable síndico municipal de Sosúa, Reverendo Reyes Hernández Peña, director de turismo en este municipio Radamé Duarte, Julio Enrique, del programa El Desahogo, Johnny Mato, empresario y propietario del Canal 12. Señores representantes de la prensa, señores dirigentes de este evento deportivo, distinguidos atletas, me honro en esta noche como presidente de la Fundación El Samaritano en que ustedes se hayan dignado en reconocer parte de lo que somos nosotros y lo que hemos hecho en este municipio de Sosúa. Ese orgullo lo siento dentro de mi ser como un grande protista que he sido de todo el tiempo porque así como ustedes en este mismo terreno, yo participé también de muchos campeonatos a través de la Liga Campesina y a través de los diferentes equipos de 20 años. Pero quiero decirle también a ustedes jóvenes que hoy se han integrado a este evento tan sano, a este evento tan puro, que cuando fui síndico de este municipio, tuve el privilegio también de que en este mismo terreno, con las autoridades educativas, con, celebrando el 27 de febrero, siempre en conjunto con todas las organizaciones, pusimos a disposición durante un periodo de cuatro años como síndico, un crédito abierto en Santiago, en la San Luis, donde panchó en deporte, donde los atletas no pedían, sino que buscaban lo que necesitaban. Bien, en este recuerdo, en este momento, al estar compartiendo esta mesa con el honorable síndico y lo demás, y le suelto en esta noche al señor síndico. En este año, 2009, le pido un trasto especial para lo que es el capítulo de deporte, que se inserte más en el deporte, más inversiones en el deporte, para que la juventud de nosotros siga siendo sana, y más sana, y déjete sana. Para nosotros constituye un gran aliento el hecho de que la Fundación El Samaritano no solo esté incursionando en las áreas que han atacado Arismendi Medina y Orlando Medina, como es la construcción de vivienda, la construcción de escuela, la construcción de clínica, la construcción de iglesia y la ayuda social en sentido general a la municipalidad de Sosúa y de zonas aledañas, sino que en este momento está incursionando en el área del deporte, y ciertamente hay que reconocer una labor titánica de esta fundación al servicio del desarrollo integral de la sociedad sosuense en este momento. El ayuntamiento no puede hacer otra cosa que aceptar el reto de Arismendi Medina de colaborar de frente y mano a mano con el sector deportivo del municipio de Sosúa. Todos saben que nos hemos concentrado en la construcción de varias canchas, donde podemos citar la de Maranata, donde podemos citar la de Bellavista, donde podemos citar la de Sabaneta de Cangrejo, la reparación de la Unión, la terminación del Polideportivo de Sosúa, recientemente iluminamos el Play de los Castillos, que fue un anhelo de todos los deportistas, y para este año tenemos en calpeta remodelar todo lo que tiene que ver con la infraestructura del Play de Sabaneta de Cangrejo, como también tenemos en calpeta la construcción de una cancha para el sector de Sosúa abajo en el momento que podamos identificar el solar donde va a ser construida. Pero me obliga el señor Arismendi Medina a hacer un compromiso, formar con los deportistas de Sosúa, de respaldarle en todas las actividades que desarrollen. ¡Gracias! ¡Gracias!